Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Miriam Vargas, jefa de comunicación de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social. ¿Usted sabía que hay una presea que se le otorga a las personas que dan servicio social? Bueno, pues de esto va a hablarnos Miriam Vargas, jefa de comunicación. Muy buenos días, Miriam. Erika, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, Miriam. Pues en primera instancia, platícanos qué es la presea que... Perdón, mira, bueno, la presea se llama la presea al servicio social Irina Robledo García. Es otorgada por la Universidad de Guadalajara a través de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social. Esta presea en este año cumple sus 12 años de ser entregada a aquellas personas que durante su trayectoria, su trabajo cotidiano, pues realizan una labor social, no necesariamente quiero decir como que apoyen a la sociedad de manera sin que ellos reciban algún ingreso, simplemente que tengan proyectos de desarrollo comunitario, como lo pueden ser brigadas, como lo pueden ser personas que llevan comida al hospital civil, a los enfermos, albergues, asociaciones civiles. En fin, tenemos cinco categorías donde pueden participar, desde prestadores de servicio social de cualquier universidad, hasta organismos sin fines de lucro. Miriam, hemos estado checando estas categorías, los premios y quienes ganaron anteriormente. La mayoría de ellos son prestadores de servicio social. A ver, sácanos de una duda, quienes son inscritos y quienes han ganado son prestadores de algún tipo de servicio social para la Universidad de Guadalajara o cualquier persona, cualquier asociación se puede inscribir. También platícanos qué se necesita para inscribir o alguien más tiene que inscribir a esa asociación. Mira, en su mayoría las personas, sobre todo los prestadores que han ganado, son de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, pueden participar de cualquier universidad, ya sea pública o privada, ya sea local o a nivel nacional. Son aquellos prestadores que se destacaron en su realización del servicio social, que muchas veces lo vemos como, o el estudiante lo ve como, voy a atorgarle 450 horas sin que me paguen y cosas así, ¿no? Pero el servicio social es parte de la formación integral del estudiante, donde no solo aplica a sus conocimientos, donde se responsabiliza socialmente, donde se acerca a una realidad y donde esos también son elementos como parte de su formación. La forma en que pueden participar es a través de entregar un expediente de postulación en nuestras oficinas y encontrar más información en la página cvss.udg.mx. Pueden participar también universidades, repito, públicas o privadas del Estado de Jalisco y a nivel nacional, organismos sin fines de lucro, también locales y a nivel nacional. Esa parte es muy importante porque es un premio nacional. Simplemente el año pasado, la presencia se lo llevó la Universidad Autónoma de Chiapas y un profesor de la Universidad Autónoma de Tepic. Entonces, este premio es a nivel nacional y es muy importante y es un honor para la UDG saber que otras universidades buscan que nosotros lo reconozcamos. ¿Hasta cuándo tienen para inscribirse? Tienen hasta el 8 de septiembre a las 18 horas. Deben de traer su expediente a las oficinas de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social. En la página, les vuelvo a repetir, la página es www.cvss.udg.mx. Ahí pueden encontrar la dirección y datos de mayores informes. Con mucho gusto, cualquier duda, asesoría que tengan, asesoría que quieran para cómo se llena el expediente, nosotros estamos para ayudarles. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Miriam. Ahí tiene, si usted conoce a alguien que presta algún servicio social, ya sea y lo hace de corazón y cree que merece esta presea, Irene Robledo, bueno, pues también puede inscribirlo, ¿no es así, Miriam? Claro que sí, y yo creo que es la parte más importante, ¿no? Que sabemos, yo creo que todos nosotros conocemos personas, profesores, alumnos, organizaciones, en fin, que sabemos que se entregan a la sociedad y que ellos mismos no buscan un reconocimiento. Pues ahora sí, como siendo un poco más responsables socialmente, nosotros hay que postularlos, ¿no?, para que la sociedad les desconozca, porque necesitamos hoy en día personas con estos valores. Miriam, una última pregunta. ¿Estos ganadores, aparte de la presea, tienen alguna remuneración económica para continuar con su labor? Mira, en este momento no tenemos alguna remuneración económica, sin embargo, lo que a nosotros les apoyamos es la parte como les, sobre todo en organismos sin fines de lucro, es como la estructura de asociación civil. Hay muchas asociaciones civiles, sobre todo, que no tienen como una estructura clara, como metodologías claras, entonces les damos asesoría desde la parte académica. Bueno, pues ahí tiene la información. Yo te agradezco mucho, Miriam, esta entrevista que nos das para sí, Las Cosas Jalisco. ¿Algo más que quieras agregar? Pues que participen, tenemos el 8 de septiembre, la Universidad de Guadalajara está en periodo vacacional, pero sin embargo, nosotros estaremos al pendiente, tanto de nuestras redes sociales, de nuestro correo, de nuestra página, para si tienen alguna duda en este periodo, contestarles y pues que participen, los esperamos. Muchísimas gracias, Miriam, por tu tiempo. Ella es Miriam Vargas, jefa de comunicación de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social. Ahí está, si usted conoce a alguien que hace una labor de corazón, bueno, pues el reconocimiento, el reconocimiento también se lo pueden dar a nivel nacional.